Hola, hola amigos, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos en casa de Don Hélder y Doña Yulisa. Queríamos mostrarles cómo quedó ya el piso, por terminado. Ahorita se me vino a la mente cuando dicen... ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Chucho. Chucho. No, el TikTok que dice, venía un muchacho en la moto y me grite, aparte ese vieja puta, yo no soy puta. En vez de que le haya dolido, de que la iban a atropellar, le dolió más que le dijeron. Lo que le dijeron. Ay, no. Buenas. Sí, pero es un TikTok. Yo no estoy diciendo. Así decía el TikTok. Así dice el TikTok. No lo vayan a tomar personal. Permiso. ¿Tú ves que se meto a este post? Sí, yo me voy a hacer. Bueno, entonces el día de hoy, pues, tenemos aquí con Doña Yuli. Buenas. ¿Y dónde eres? Buenas. Jesús me asustó ese gato. Don Ander, permiso. Pucho, que ya está trabajando, don Ander. Ya pues. ¿Qué ando haciendo, don Ander? Hamacas. ¿Así? Ajá. ¿Le encargan a hamacas? Sí. ¿Ya se pasaron usted? Ya. ¿Cuándo? Hace como tres días, tal vez. El sábado, viernes. ¿El sábado? Hace como tres días. Qué nivel. Miren, ya se han instalado. Tal vez vayan a pensar de que el pollotón va a llegar hasta aquí, pero el pollotón llega hasta allá. Ajá. Solo aquí. Ajá. Y tiene su espacio ahí abajo, mira. Su espacio. Sí. Ahí está. O sea que el sábado se pasaron. ¿Y qué tal? ¿Cómo han pasado la noche? Pues bien. Gracias a Dios. Todo bien. Solo adentro que todavía no se ha secado. Ah, ¿no se ha terminado de secar? No. Tal vez porque como nace agua allá atrás. ¿Podemos pasar? Ajá. Sí, pasa. ¿Puede su permiso? Ajá. ¿Y uno con la curva y se pasa así? ¿Y qué? De veras que está húmedo, va. Sí. ¿Y todo el tiempo se la pasa así, don Hélder? Sí. ¿Aunque pasa en el trapeador? Sí, pasa en el trapeador y se seca un poco de ahí y vuelve otra vez. Qué raro, va. Suda el piso. Ajá. ¿Y no está aguado ahí? No. Y eso que no se usó de UGC, o sea, sí, pero fue tropical, que es el cemento seco. Sí. Ajá. 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 Tal vez porque... Pero como aquí prácticamente nacimiento de agua. Como nace agua aquí atrás, digo yo, y como el piso que estaba aquí lo tiraron aquí atrás. ¿Qué cosa? El piso que estaba antes, lo tiraron aquí atrás. Entonces falta que sacar eso para componer la cuneta. Ah, entonces la humedad se filtra hacia acá. Ajá. Sí. Sí. Porque si te das cuenta ahí, solo ese pedazo de agua. Ahí se mira lo húmedo, digo yo, que es por eso de ella. Veo. Veo. Probablemente. Ay, qué feo, va. ¿Por qué no puedo decir? ¿Qué tanto de un piso le echamos al piso? No sé, fíjate. ¿5 pulgadas? No, ¿5 pulgadas? Supongo que no. 5. ¿O 5? 3 pulgadas, oí yo, que dijeron. Mira. ¿3? Ajá. Son 3 pulgadas, imagínense, es bastante alto y con un asito se pasa lo mismo. Es que prácticamente aquí es nacimiento. Sí, porque aquí está el chorrón, va. Sí, pero por eso le digo, tal vez es por lo que está ahí, como no se ha compuesto bien. Como que está estancando, dice usted. Sí, sí, porque el piso que teníamos nosotros era más delgado. Era como así, ¿eh? Y no pasaba. Y no se filtraba el agua. Y como aquí ha estado lloviendo mucho, entonces el sol no ha pegado bien, no se cae. Ajá. Y ahora se sienten mejor, ¿verdad? Sí. Don Alder. Más cómodos, miren. Ya anda Don Alder ahí, ven descalzos en su... La niña jugando, mira por lo visto. ¿Qué tal se siente que vive, ahora que vive en una casa renovada, se puede decir? Bonito, más calidad. Más calidad y con más confianza. Sí. Qué bueno. Solo eso es lo único, que el piso no se ha secado. Pero dicen muchos que por eso la humedad de ahí atrás es de que... Y que sí se va a secar, pero cuesta un poco. Sí, pues. Y cuando se pasaron para acá, ¿lavaron? Sí. ¿No les quedó húmedo de ese día? No, porque yo me acuerdo que la otra vez que nosotros venimos también estaba así como mojado. Pero al menos yo pensé que ellos habían tirado agua. O sea, que como cuando terminan de hacer el piso, los albañiles a uno siempre le dicen que le eché agua, ¿va? Y yo creía que era por eso que sí, era por la humedad. Sí, pero como les digo, tal vez va a costar, pero sí se va a secar, digo yo. O sea que... Cuando ya se estalga el sol, ¿no? Sí. Estos días ha estado lloviendo, anterior llovió todo el día casi. Ajá. Se ha mantenido nublado, entonces por eso tal vez no se ha secado bien ahí. En cambio aquí afuera como ventila el aire, entonces se secó mal luego. Me imagino que ha de ser por eso. Y ojalá pues que se logre secar por completo, porque aquí afuera sí está bien bonito, se ve lo limpio y seco, pues. En cambio ahí cada vez que entren al cuarto se van a mojar los pies prácticamente. Ajá. Bueno, entonces venimos aquí con la sorpresa de que... Ya se pasaron. Don Edel y Don Edeliza, pues ya se pasaron, se pueden dar cuenta. Miren aquí ya tiene sus cositas, ya están instalados. Nosotros pensamos que todavía no se habían pasado, pero... Como él dijo, la historia creemos que ya quería pasarse, pero como nosotros a veces nos queda tiempo de venir acá, pues. Tenemos un poco de problema. Ajá, ajá. Mira Dani, hay un avance aquí en el proyecto. Permiso, don Edel, disculpen. Siempre disculpen, ¿ah? Ahí tiene todos los juguetes, la nena, nena. Esta fundición, vamos a recogerla. Vamos a utilizarla. La suscriptora preguntaba que cómo iba y que si ya habían colocado la plancha, pero pues como no habíamos venido, yo no le tenía una respuesta. Estaba entonces ya viéndolo, pues ya se fundió acá lo que es la terracita. Mira. Entonces, la plancha todavía está acá, pero pues no van a tardar en ponerlo. Lo que sí me pidieron es el ladrillo. Porque va a llevar ladrillo, porque si solo se le coloca el bloc por el vapor, lo quiebra. Entonces, tiene que llevar alrededor el ladrillo para que soporte. Y con otra cosa de la chimenea, si va a tener, porque la suscriptora me ha estado diciendo de que no va a quedar a como ella lo pidió. Pero recordemos que el albañil es el que sabe. Entonces, yo ya le pregunté y me dijo que sí lo iba a hacer, pero él sabrá cómo lo va a hacer. Pero de una u otra manera, obviamente el humo tiene que salir. Entonces, no sé si lo va a hacer de este lado. Me imagino que sí, porque la plancha al final se decidió de que va a quedar así. No sé si lo va a hacer aquí. Me imagino que sí, para que de una vez salga. ¿Cómo le va a hacer? Yo no sé, pero él se las tiene que ingeniar. Porque desde un principio se le dijo. Pero es cuestión de tener paciencia y no apresurarse, porque si no, no salen bien las cosas. Sí. Todo es fácil. Alba la carrera no sirve, dicen por ahí. Entonces, pues, les voy a dar un enfoque de cómo está aquí. Aquí, pues, ya tienen unas cositas ellos, ¿verdad? Pero ya cuando venga nuevamente el albañil van a desocupar. Y ahí sí que, sinceramente, yo a esta estufa, o no sé cómo llamarle, no la entiendo. O sea, no sé cómo va a ser. Yo solo me dio bien la foto, pero... Ajá. O sea, no tengo idea de cómo va a ser, porque tiene varios arreglos, por decirlo así. Aquí va a ir la leña metida y ella va a cocinar de aquel lado. Ajá. Y ahí para poner la plancha van a pegar lo que es el ladrillo. Ajá. O sea, van a hacer ahí el cuadrito donde quede bien la plancha. Ya después de eso parece que van a colocarla, pero le van a dejar un lado supuestamente que va a ser para este, para que le puedan meter la leña. Sí, o sea, pero lo que te digo es de que, digamos que el... ¿Cómo te explico? Cuando a uno le dicen, vamos a hacer un folletón, uno ya tiene más o menos la idea de cómo queda un folletón. Ajá. Pero de esto yo no tengo como alguna idea de cómo irá a quedar, pues. Ajá. Ahí después, ¿sabes? Vaya, ahí solo le falta que le pongan los bloques que supuestamente... Los ladrillos. Ajá. Pero va a ser ladrillo. Y de ahí... La base, más que todo. Y en vez de poner los yerritos que le ponen allá, solo le van a poner la plancha. Ajá. Pero le van a subir otras cositas. Porque ahí sí que, disculpen mi ignorancia, pero ya que yo vi esa plancha, me asusté. Y yo dije, yo dije, ¿y dónde van a meter la leña? No, lo que pasa es que aquí le van a hacer otra base. Sí, pues, van a subirlo. A la medida de la plancha. Y yo pensé que ahí, aquí ve, esto solo ahí va a quedar. Y yo dije, ¿y de dónde va a salir el fuego? Así está, tiene su terraza y después tiene su base donde está sentada la plancha. Las filas de ladrillos y donde va la plancha. Bueno, entonces ahí... Entonces ya más o menos le entendí. Ya más o menos le entendí. Yo me quedé así como que... Y se les olvidó hacer los ojitos, dije. Para encontrar a la llama. Para encontrar a la llama. No. Ahí es donde va a arder. Sí, pues. Ajá. O esto, aquí donde va la leña. Digamos que ese es como en un folletón de madera. Eso sería la tierra, por decirlo así. Sí, exacto. Ya. Este es un folletón lujoso. Sí, pues. Sí. Eso nunca se va a podrir. No cualquiera. No cualquiera tiene un folletón. Sí. Sí, porque es de puro concreto. Lo normal es de madera. No se va a quebrar tan fácil. Y ceniza. Y, pero con el tiempo, ¿se qué? A la larga este sale barato. Porque ya no estás comprando madera cada poco. Sí, había un señor que le decían puente roto que hacía buenos. Buenos folletón y mi papá le compró uno a mi mamá. No creo que si le decían puente roto que lo dejó a robar. Ay, a ver por qué le dirían así. Bueno, entonces, amigos, nos despedimos. Y, pues, les contamos que don Hélder ya está aquí viviendo con doña Jill. ¿Ya se trasladaron? ¿Sólo que Jill ahorita no está? No puede estar trabajando, me imagino. Ah, y esas tablas hay que invitarlas a mí. Pues, ah, pues, por si quiere agregar algo, don Hélder, ya se me estaba olvidando. Pues, gracias. Darle la palabra. Gracias por acordarse siempre de nosotros. Por que no nos dejan olvidados. Muchísimas gracias y por el apoyo, por la gran ayuda que nos han estado dando. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, adiós, don Hélder.